Así se vivió la apertura del concurso nacional de pinchos y tapas México el día de ayer. Ches representantes de diferentes estados de la república presentaron diferentes pinchos y tapas muy a su estilo. Algunos más coloridos y otros más tradicionales. En fin, muchísima creatividad. El jurado probó y calificó las diferentes tapas y hoy los concursantes que faltan por participar también serán calificados para finalmente saber cuál es el pincho y la tapa ganadora que se irá a Valladolid, España para representar a México en la competencia internacional. No te pierdas todos los detalles en nuestras redes sociales.